Recorriendo toda la provincia, no solamente las universidades, sino recorriendo distintas ciudades del interior, porque me parece que hay que escuchar el interior. Nosotros siempre nos quejamos, los cordobeses, de que Buenos Aires no nos escucha, pero también sucede que la ciudad a veces no escucha, la ciudad de Córdoba no escucha al interior. Siempre tenemos esas políticas centralizadas, entonces estamos recorriendo todos los precandidatos distintas zonas de la provincia, escuchando las necesidades y discutiendo, por lo menos las medidas más urgentes que vamos a tener que tomar. ¿Cómo toma, con preocupación o no, los posibles rumores de fraude con este revuelo que se ha armado con el famoso sistema de la empresa Marmatic y el software, que hay algunos que dicen que es muy fácil de vulnerar? Sí, o sea, el problema es la transmisión a través de una empresa privada de lo que antes era, se hacía con el correo de los telegramas. No está claro cómo va a ser todavía, si vamos a tener fiscales digitales que puedan controlar lo que se transmite, si lo va a transmitir realmente la empresa esta, o va a tener que intervenir el correo nuevamente, porque la territorialidad es grande, la extensión territorial es grande en la Argentina, y no sé si en todos los lugares, si realmente han pensado que todos los lugares pueden equipar a las escuelas con este tipo de equipamientos, mientras que sabemos que los telegramas siempre han funcionado. Entonces ahí hay una discusión que todavía no está saldada de cómo se va a hacer.